¿Qué es para mí Canebot Ciudad de México? Yo creo que es mi casa, es mi centro de apoyo, porque en él me brindaron todas las herramientas, todo el apoyo de mis maestros, de mis profesores. Soy Tamara Saraymena Valle, soy egresada de la carrera de Mercadotecnia de la generación 2015-2019. Las oportunidades que nos da cursar nuestra carrera universitaria en Incarnet World son grandes, porque desde el momento en el que tú entras y tienes profesores bilingües, tienes clase de cultura general, internacionales, te da un panorama más amplio. La visión que teníamos como alumnos era global, no solamente nacional, y el poder ir a San Antonio, el ver todo lo que era el plan de estudios de allá y compararlo con el de aquí. Yo salí con una gratitud inmensa porque me dieron todas las herramientas para poder yo desenvolverme aquí en México y actualmente en Canadá es algo que valoran mucho. El que tengas una visión del mundo completo, el que seas bilingüe, el que hayas tenido esa oportunidad de desarrollarte en otro idioma aplicando el conocimiento que obtuviste aquí es algo maravilloso que yo creo que no hubiera sido lo mismo si yo hubiera estudiado en otra escuela. Todo el conocimiento, todas las herramientas, todas las oportunidades que yo tuve durante mi tiempo en la carrera hicieron que hoy fuera lo que soy y que me desenvolviera en el campo laboral de la manera en la que me desenvuelvo. Formamos una relación tan bonita entre los coordinadores, entre los directivos, entre todo el personal que colabora en Incarnet World. Alimentarte es un proyecto que surgió de una idea de una compañera de la carrera de nutrición. ¿En qué consiste este proyecto? Alimentarte es una idea maravillosa ya que planea prestar servicio de alimentos para empresas bajo un esquema riguroso cuidando lo que era la salud del empleado y cómo eso proyectaba hacia un beneficio para la empresa en su rendimiento. Tuvimos el apoyo de toda la institución completo para poder desarrollar este proyecto y poderlo llevar a cabo. Nos dieron todas las facilidades para poder llevar el proyecto a San Antonio y presentarlo. La parte más gratificante de este proyecto fue para mis compañeros y para mí darnos cuenta que teníamos el nivel internacional para crear proyectos que ayudaban a nuestra sociedad, a nuestra economía y que nos daban las herramientas a nosotros para saber que teníamos la capacidad de poder tener un negocio propio, poder entrar y desenvolvernos en cualquier empresa nacional e internacional. Mi consejo para todos los estudiantes que actualmente están cursando las carreras es que exploten realmente el conocimiento que tienen sus profesores porque la experiencia que ellos tienen, los consejos que ellos les dan son realmente importantes porque ellos los están viviendo en el campo laboral y si uno como estudiante los toma en cuenta y los aprovecha te está saltando un paso, ya vas con más mentalidad de qué es lo que te espera afuera, disfruten todos los proyectos, todas las actividades que tiene el campus en la ciudad porque no solamente nos preparan intelectualmente sino humanamente. Los proyectos de servicio, la caridad que presta la escuela en todo momento te ayuda a ser un gerente, un CEO con calidad humana. Las amistades que se hacen aquí son para toda la vida y los conocimientos que obtuve aquí yo los apapacho con mucho amor porque yo creo que Incarnet World me abrió las puertas hacia un futuro mejor y ahora que tengo una familia yo puedo decir que no espero menos de mis hijos y de las personas que me rodean y gracias a todo ese amor y ese apoyo yo puedo decir que Incarnet World es mi casa los cardenales son mi familia y no importa si estamos aquí en México, en San Antonio o en Canadá Incarnet World es uno solo y como el campus Ciudad de México no hay dos es el mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!